Ya estamos de regreso, familia América TV, y aquí están nuevamente, no sé por qué están, pero están las... ¡Las! ¡A la cabrona! Perdone, señora, ¿qué le pasó a usted en la cara? Ah, no, no, lo de la cara, una pequeña bronquita que tuvimos. Pero como una pequeña bronca, los artistas como ustedes no se fan, eso son cosas para los maleantes, señora. Fue un problema de maleantes, Carlos. Fue un problema de una bronca por comida. Menos todo, ¿cómo se van a fijar por comida? A ver, ¿qué cosa es esto? Estamos dando el plan y fuimos a coger el food stand, el children and family. A ver, explíquense un momentico, explíquense. Bueno, nada, el problema es que ella... ¡Oye, ella aquí! ¡Lazarita! ¡Lazarita! ¡Lazarita, ya! ¡Oye, ya! Como ella vive cerca del vecinal, el children and family, ella decidió ir a marcar a las 3 de la mañana porque nosotros íbamos a aplicar a los food stand. Ok, perfecto. El problema es que a las 8 de la mañana llegó un grupo de afroamericanas y el bateo que se ha armado ahí, bueno, aquello fue horrible. Ya, me imagino como se puso... Oye, oye, Lázara. Lázara, que te estoy viendo. Lázara. ¡Lázara, ya! ¡Lázara, chica! ¡Ay, Lázara, qué es eso! ¡Ay, qué golpeado! Lázara, que yo estoy embarazada. Amor. Mire, Lázara, usted estaba muy violenta, por favor, ya, vamos. ¿De qué trata la canción, por favor? ¿De qué trata la canción? La canción precisamente trata de estas peripecias que tuvimos en esa oficina este día. O sea, ¿cómo se llama la canción? La canción se llama... La Bronca. La Bronca. La Bronca. Bueno, ok, todos los vamos a escuchar esto. Aquí está en la sala, cabronas, en La Bronca. Un lunes por la mañana, en una cola infernal. Allá en el children and families, pa' coger la fugaestad. Un grupo afroamericanas, se meteron en la cola. Y Lázara le rompió el tabí de una señora. ¡Durísimo, durísimo! ¡Durísimo, durísimo! Corranse ahí, caballero, me echen un paso, pata. Porque el olio reviento, yo lo reviento a pata. Corranse ahí, caballero, me echen un paso, pata. Oye, le suena un muchimata, o le doy una naica. Corranse ahí, caballero, me echen un paso, pata. ¡Ay, que se me van a enfrente! No toco todos los dientes. ¿Qué pasó? Un desastre, la canción, un desastre. ¡No quiero saber qué pasó! No, no se sabe de música. ¡Y está desafinada! ¡Está desafinada! ¡Porque tu comentas siempre lo mismo! ¡Vas a la reina! ¡Vántale a la boca! ¡Hay un muchimata! Un muchimata con un Grammy y todo, así que tranquilo. de Guita Nadia Rock Whisky con Marlon Rosado, señoras y señores, que aquí está invitado.